Bien, nos vamos a esta hora, tenemos un último minuto con nuestro compañero Paolo Sedarra que ya se encuentra con nosotros desde La Molina, desde el cementerio Jardines de La Paz donde hace tan solo unos minutos llegó el cuerpo de Hernando Guerra García donde pasará allí la noche y donde se le va a realizar precisamente un procedimiento. Contigo Paolo. Buenas noches Marisol, estamos aquí en el cementerio Jardines de La Paz en La Molina donde efectivamente llegó hace unos instantes la carroza fúnebre del congresista Hernando Guerra García aquí su cuerpo va a recibir un tratamiento de embalsamiento para justamente poder ser conservado 48 horas después de su deceso, esto porque tiene programado el día de mañana sábado iniciar con el velatorio, el cual ha sido programado para las 11 de la mañana en la iglesia María Reina ubicada en el óvalo Gutiérrez en el distrito de San Isidro aquí se espera que concurran todas las personas que le tenían estima todos sus amigos, familiares, correligionarios también de fuerza popular el partido que él representaba en el Congreso así como también sus colegas congresistas y demás personas que seguían y tenían a Hernando Guerra García como una figura política relevante y trascendente en nuestro país luego de esto ya hasta el día siguiente, el domingo primero de octubre el cuerpo de Hernando Guerra García será trasladado al Congreso de la República porque a las 11 de la mañana se van a realizar unas honras fúnebres programadas para quien fue también primer vicepresidente del Congreso de la actual mesa directiva, cargo que va a quedar vacío como sabemos y en los próximos días sabremos quién ocupará esa posición Hernando Guerra García después de estas honras fúnebres pues espera que sea trasladado justamente para la ceremonia de entierro la cual será conmovedora y estará acompañada también de todas las familiares y personas que le tenían una alta estima al ex congresista quien falleció el día de hoy a primeras horas de la mañana, Marisol Así es, nos levantamos precisamente con esta terrible noticia del fallecimiento inesperado del congresista Hernando Guerra García empezando las primeras horas del día de hoy en Arequipa se sintió mal, fue llevado inmediatamente a una posa donde no pudo recibir atención por falta de personal médico luego fue finalmente llevado a un hospital donde llegó efectivamente lamentablemente cadáver no es cierto, de ahí ha seguido todo un recorrido su cuerpo desde que salió de la morgue de Moyendo hasta que finalmente llegó hace tan solo unas horas al grupo aéreo número 8 en un avión de la Fuerza Aérea del Perú allí fue recibido precisamente por la lideresa Fuerza Popular su familia y ahora vemos en estas imágenes que pasará la noche en el cementerio Jardín de la Paz Gracias Paolo Segarra por esta información de último minuto y tras con...